¿A dónde vas? Buscó tu amor, ven por favor ¿A dónde vas? Por ti mi corazón me grita en el umbral Más veo a cada instante, solo tu sombra ¿Cómo puedes dejarme sin pensar? Te necesito, ¿dónde estás? Dime dónde Cada amanecer tengo sed de tu amor De tus besos quiero beber Yo veo tu cuerpo en cada rincón Tu nombre sobre la pared Where do you go? I don't need it Buscó tu amor Where do you go? I don't need it Fue de mi amor Where do you go? Oh, 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 oh Buscó tu amor Oh, 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 oh Ven por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas puede recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Desculta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, despuerta tu mente Vuela, despuerta tu mente Vuela, despuerta tu mente Vuela, con tu potón, vuela Vuela, con tu potón, vuela Vuela, despuerta tu mente Siempre tú, con tu potón, vuela, solo tú Vuela, con tu potón, vuela Vuela, tu potón, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Pasan meses y cuento los días Los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos, que juramos repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes de a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto? Yo no sé ¿Qué quedó En tu interior Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Tenía el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estallar en cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada Pero mi herida se agranda De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel Eres amor de papel El que se muere y se destruye Eres amor de papel El que se rompe por costumbre Eres amor de papel Yo sé que el viento en mis heridas va a cerrar Y que por fin la luz del día va a brillar Estoy enamorada Y en mi corazón ya no aguanta Que otra vez me hagas llorar Eres amor de papel Eres amor de papel El que se rompe por costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Eres amor de papel Gracias por ver el video.